¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, soy Talent Crazy, TC para los amigos y lo de hoy va a ser impresionante porque vamos a reaccionar a los clips más locos y más inteligentes de Warzone en la última semana pero antes quiero decirte que estoy pendiente de subirte una nueva clase con la RAM 7 que es, yo que sé, eso está brutal, está increíble gente, es genial ese arma básicamente anoche estuve jugando un ratito y me hice tres partidas y en las tres partidas en una eliminé a 10, en la otra a 9 y en la otra creo que 8 pero porque hice el parguela y no sé si llega nuevo o lo que sea, ¿vale? Impresionante cómo funciona ese arma, lo tendréis, no sé si mañana o pasado porque también tengo pendiente el de la M13 y es que de verdad, es que no paro, no paro de experimentar con armas nuevas y de conseguir un montón de eliminaciones y un montón de partidas guapas y tengo muchas ganas de subiros las cosas, ¿vale? Así que venga, vámonos para adentro gente, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada la gente de Call of Duty Plays viendo la gente más inteligente, los jugadores más inteligentes, no sé, a ver con qué nos sorprenden hoy gente vamos para allá bueno va gente, ahí os dejo las redes sociales, podéis seguirme en YouTube y lo que sea y por supuesto vamos a ver aquí qué es lo que hace este chaval ok dice que va a intentar algo gente, no sabemos el qué vale ok la campanita gente, que no se olvide nunca, ¿vale? súper importante para las notificaciones vale, ha puesto trophies encima del coche supuestamente deberían deparar tanto C4s como rachas que les caigan encima supuestamente, no lo tengo yo muy claro eso bro, si esto funciona me lo apunto, ¿eh? vale, está haciendo el parguela, ¿vale? ¡eh! ¡la ha parado! ¡ha parado el C4! ¡la ha parado colgado! increíble bueno ok sacar libreta, lápiz y papel gente y vamos a disfrutar de esta maravilla que nos ha regalado la sabiduría del Call of Duty tío vale me lo quedo hoy va le ha pasado le ha pasado el RPG por delante de la cara míralo míralo what the fuck chaval madre mía de mi vida gente no sabía yo que se podían hacer ese tipo de cosas increíble vale lo tenemos aquí haciendo el parguelini no pasa nada, my friend no puedo hacer mucho con una MP5 a esa distancia, ¿eh? ¡Oigo! no te creo bueno, gente nuevamente tenemos que apuntar otra vez en la libretilla helicóptero versus paquete de suministro gana el paquete de suministro y a ver qué gana, el CAR o la distancia de este hombre a ver, me está sorprendiendo mucho a mí esto, ¿eh? me está sorprendiendo a mí demasiado ojo a las redes sociales que se nos vuelven un poco locas ahí saltando todo el rato vale ok, vale, ok, vale tirito la cabeza con la Olimpia uno super clean ¡eh! ¡granada! la devuelve la devuelve y se hace la doble ¿qué me estás contando, Colgado? pero vamos a ver pero la gente como tiene tanta suerte, tío me parece increíble vale ¿qué tenemos por aquí? vale, vale ok con cuidado, con cuidado no sabía yo que este bicho podía escalar por aquí tan ¿eh? ¿pero qué me estás contando? ¿qué dices, chaval? pero ¿cómo puede? pero no lo vamos a ver otra vez de fondo porque ya hemos visto cómo funciona eso vale, esto no va a pasar y esto bueno, aprovechamos mientras que está pegando estos tirillos de este hombre gente, en serio no sabía yo que el quad podía subir tan arriba, tío me parece increíble por cierto, si hago así mirad ahí el zoom ¡qué guapo! madre mía madre mía la play de este hombre ¿eh? ¿qué ha pasado? mi cámara mi cámara peta, tío de vez en cuando, hermano no pasa nada no pasa nada no pasa nada no, no es que pete es como que se desactiva cuando paso al modo centro no sé oh acaba de aparecer eso delante ¿qué me estás contando? ¿pero cómo es tan desgracia este hombre? bueno, 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 bueno no sabía yo que si aparece esa cosa delante de tu cara la lía, has colgado pero bueno ¿qué sucede, tío? ¿por qué está con el escudo? ¿ha palmado antes de que le dé con el escudo por tercera vez? ¿qué es exactamente lo que estamos viendo, gente? vale, 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 vale vale, vale o sea, él con el escudo los marca pone un claymore vale escudo, escudo, escudo vale tres toques con el escudo y se los hace se da la vuelta muy bien escudo, escudo y se acaba de hacer el equipo entero pero bueno pero la gente como tiene esta suerte a ver, debo decir, gente que yo una vez estuve troleando con el escudo como la gente normal que a veces trolea con el escudo y funcionó funcionó vale, se acaba de hacer un colateral no, no se hace un colateral entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, tío? aparte del parguelini con con el franco, tío no sé no tengo yo muy claro qué es lo que ha pasado ahí supuestamente esta es una colección de clips de muchísima inteligencia vale bueno, bueno, bueno a ver inteligencia a ver, aquí han pasado cosas muy raras vale el chaval ha ido se ha tirado por la ventana y ha caído justamente en el agujero de las escaleras vale eso puede pasar mucho porque a mí me ha pasado y a muchas otras gentes que yo conozco también les ha pasado vale cuidado como entráis a esas torretas vale ahí es donde están los camiones es el típico sitio alto donde tú quieres caer y lootear y luego pillarte el camión y pirarte ahí vale cuidado con esas escaleras tío por cierto aquí tenemos al jugador promedio que yo me cruzo solitario bro que no ha tocado suelo y ha conseguido como 13 eliminaciones en lotas increíble increíble es buenísimo este hombre es buenísimo este hombre tío gente voy a bajar un poquito el volumen a esto vale básicamente porque no tengo yo muy claro la mezcla de sonido que tal funcionará hoy qué es lo que está pasando aquí vale o sea le acaba de lanzar eso en plan eh hola eh hola que me estás contando pero como tiene que como ha conseguido esa m4 creo que era en el en el gulag tío que además tenía esta medida y accesorio pero que me estás contando pero que me estás contando vale que pasa se la quiere jugar bro se la está jugando en serio de got ttv cuidadito gente cuidadito gente esto se puede banear no o qué digo yo que sí plan está haciendo teaming tío y luego diría que hago a fiesta o no sé qué sí pero está haciendo equipo tío qué está sucediendo ahí vale le enseña esto bueno en verdad para algo están los gestos ¿sabes? le da eso bro porque pero el chaval se está partiendo ya lo digo y dice que no con la cabeza en plan what el chaval no se lo cree bro esto en el pub g gente lo he hecho más de una vez vale pero no ¡eh! por detrás no pero no con la intención de no con la intención de hacer equipo sino que simplemente yo tengo un arma él no es el principio de la partida y da pereza tío salirte al menú y todo eso lo dejo vivir ojo este parece el típico clip grabado por mí con el mp5 pero no no soy yo es el señor André ¿qué pasa? ala qué guapo tenía ala qué guapo el francotirador en plata ese es el camuflaje que hay por encima del oro tío buah pues a mí en verdad solamente me falta un francotirador por sacármelo en oro tío que es el dragunoff que me da toda la pereza la verdad pues como no mata de una no sé y diréis talen pues vete al modo extremo que matará de una sí pero es que me da pereza irme al modo extremo pero viendo esto tío madre mía la play que se acaba de marcar con el mp5 madre mía de mi vida madre mía de mi vida hermano venga hasta luego vámonos vámonos pero sí hazme caso me sacaré el dragunoff de oro y os confirmaré si ese camuflaje gris es el bueno o no es el bueno que ahora ya me quedo yo con la duda tío gris o blanco tío es que no me he fijado yo muy bien que era eso tío vale este es el típico RPG que cuelas así como el que no quiere la cosita no pasa nada my friend yo también suelo hacerlo de vez en cuando la verdad que últimamente peña juego muy muy alopillo y estoy muy pendiente de los C4 y de los RPG y cuelo unas tío que flipáis de hecho las partidas que os he comentado antes del tema de la RAM mirad gente la que está haciendo con eso mirad gente la que le está preparando le está haciendo la cuna mirad ahí bro salta y se lo come tío es que me parece surrealista bro madre mía la de cosas que estamos aprendiendo hoy tío 400 de IQ por lo menos surrealista las cosas que estamos viendo bro de hecho es que esto se merece ser un vídeo no sé que título le pondré pero debería ser algo así como los mejores trucos de Warzone ¿sabes? en plan jugadas 400 de IQ Warzone no lo sé bro algo por el estilo me parece surrealista bro ¿estáis viendo este muchacho? o sea ¿habéis visto a ese muchacho lo que ha hecho? con la Renetti esa es la pistolilla nueva ¿vale? la Renetti pues flipáis con la Renetti bro ah que aquí ha disparado al suelo ha disparado al centro del edificio el misil ha subido para arriba bro estoy flipando my friend vale este es el modo botín eh aquí habrá un montón de gente porque aquí la peña respawnea vamos a ver qué es lo que va a hacer este muchacho ¿vale? deja no, no deja ¿qué sucede bro? ¿se lo va a lanzar o no le va a lanzar el helicóptero tío? ¿os imagináis aparcar un helicóptero encima de otro helicóptero tío? ah muy bien se tira claro él recibe un montón de daño por el tema de las explosiones pero al chaval le renta tú y claro que le renta bro ¿qué le pasa? munición box available está muy lejos gente de la prisión ojo ojo se la calcula se la mueve surrealista my friend bueno gente pues lo dicho vamos a ver si dejamos por ahí arriba un poquitín más las notificaciones de las redes sociales gente podéis seguirme por cualquiera de ellas ¿vale? y lo dicho muchísimas gracias gente ya si me podéis apoyar con el tema de la campanita y todo eso que es más fácil para vosotros y todo eso bro es que al haberlo cambiado ahora ya se me parte un poco la mano pero bueno gente que muchísimas gracias por ver el vídeo ¿vale? esto ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros hemos aprendido muchas cosas nuevas y creo que es bastante interesante no sé si mañana o pasado traeré el vídeo del M13 o de la RAM es que ya se me están acumulando las cosas gente así que lo dicho un abrazo muy fuerte y hasta mañana muchísimas gracias por todo el apoyo gente y recordar vale más jugar de manera inteligente que jugar muchas horas malamente así que jugar con inteligencia gente disfrutar del juego que está guapísimo hasta mañana campeones un abrazo nos vemos